Hola, yo soy Cisa, mi socio Y yo vengo con David El pingüino por abajo está en su canal por si quieren ir a ver lo que tiene ahí Y compramos los vlogs de Elio para que no escuchen hablar con Elio ¿Por qué? Ajá, él es muy tímida Creo que ya no sale Mi tío se compró un pollito y yo sabía que era cool Cuando yo compré un perrito sabía como ¡Pu! ¿Qué carajos suena? Una vez que tuve una salchipapa y era súper loca ¿Por qué vas a salir de la bolsa? Y a mí no me sale Chipaste No, no, no Es que era más duro Una noche que tuve un pedazo de pastel me lo fue de locos ¡Ah! ¿Qué es lo que se le daba? Jamás he tenido novia Jajajaja Mi casa de comprar un árbol súper grande ¡Tototote! ¡Cuando tenga novia le voy a dar como serrucho! ¡Serrucho! ¡Serrucho! Solo quiero ir a sentarme junto al mar contigo y vete tú Me da la frase de él, da malgas la vieja tiene cara de culo pero el culo saca la cara por ella con pernocleidoma estoideo para que me lo miren entre pernos está ringo la ringo bueno este doctor y fue super horrible siempre es así yo soy la niña y usted es la que habla como marica habla como marica o sea para yo no marica es tu se anda con un globo de pepa y se las picare pot la pepa la compras es tu pero es que pepa es super increíble no me voy no me voy no me voy si se acabo es tu angel guardián tu dulce compañía toma fuerte mi mano te enseñan no sigan así que asco me quedo callado yo prefiero que esto es una loca esto es super loperto que rara que lo rompiste aquí para que saliera mal me quedo callado soy como un niño dormido soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas un río cuando menos te lo esperas cuando menos te lo imagines espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales que están por aquí abajito para encontrar en facebook y también en youtube también en facebook como el pingüino y david perez y en otras cositas pero igual abajo están en sus redes sociales no me puedes seguir en todo y aquí abajo están todas mis redes sociales para que me sigas y le des like espero tu like si no me das like dejo de fumar elio bueno ya puedo hablar me sigue saliendo la voz de gay espero que comparte mucho este video por si les dio risa si no les dio risa pues también compártelo y espero que te haya gustado que tuvimos a pepa y arruincones ya son muertos y ¡Suscríbete!